Estamos aquí en una farmacia de aquí de la localidad, donde estamos realizando trabajos de sanitización con el fin de erradicar cualquier tipo de virus que se encuentre ahorita permanente en la superficie. Este químico que estamos aplicando se encarga de matar cualquier virus de coronavirus que se encuentre dentro de los lugares donde la gente tiene la oportunidad de bajar y por alguna situación contaminar algunos de estos espacios. Es importante quedarse en casa, es importante cuidar nuestra salud. Por favor, ayúdanos. Quédate en casa.